¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 18 Fortaleza y Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que hizo 8A tal como les mencioné desde el comienzo, desde hace dos guerras les dije lo más seguro que nos toque ASR y también hizo y dicho y hecho Pepe Dramus lo sabía, así sucedió y pues esta guerra no podíamos ir potenciados muy bajo ni nada me potencié hasta el huevo desde el inicio hasta el final amigos porque sabía que iba a ser una guerra súper cerrada, súper difícil, súper pesada y así lo fue, de hecho ustedes estuvieron en vivo en el directo de live action de ISO 8 contra Kenobi y pues básicamente en esta pelea contra el Void estoy tratando de conseguir mi especial 3 y tratar de que siempre consiga mi combo número 10 para poder anularle lo que es la desventaja de ya sea petrificar, deludir o de precisión que me active Void y pues le utilicé el especial 3 amigos para drenarle su poder ya que en este nodo es todo o nada me activé suicidas porque pues es más rápido y pues nada más no perdí casi nada de vida contra ese Void me la sudó, me la peló fue bien fácil afortunadamente estaba potenciado hasta el queque como les dije y pues ahora me tocaba darle a esta magia amigos active potenciador místico también y todavía tenía el potenciador creo que era el de una barra de poder con el que comencé sí, lo active y pues todo bien afortunadamente le robamos todo el poder cuando la reverberación estaba activa siempre traté de mantenerlo con nada de poder de hecho ahorita van a ver que empecé a esperé hasta que su reverberación se iba a activar para atacarlo así de esa forma la reverberación no me iba a hacer nada de daño vieron, utilicé el segundo especial le quité vida y aún así no recibí nada de daño por la reverberación porque el daño en la reverberación depende de el poder que tenga acumulado Killmonger en el momento que este se activa por eso es que al final no tuve ningún problema con ese Killmonger ya ustedes han visto que nunca me ha dado problema y boom, ahora sí, no me tocaba darle a ningún subjefe de la primera sección y me tocaba la línea 1 de la sección 2 aquí me pusieron a un Mr. Fantástico y tal vez ustedes se pregunten Pepe, ¿por qué no utilizaste a Quake? bueno, Quake sería una pelea muy difícil contra este Mr. Fantástico rango 3 por eso es que decidí mejor utilizar a Warlock y estoy tratando de hacerle ganchos nada más porque Mr. Fantástico te puede eludir de hecho vieron, me eludió mi golpe fuerte entonces ahí me empecé a preocupar dije, bueno, ok Pepe no vas a poder golpearlo y hacer gancho así que nada más le haces parry y puro gancho y así me lo llevé empecé a drenarle bastante poder ahorita la aturdí y boom, segundo especial le quitamos bastantito la verdad no estuvo tan malo pero ya no podía utilizar el especial 2 de nuevo porque si no me iba a aplicar el el weakness y el Warlock todavía iba a utilizarlo en otras peleas en menos de un minuto se murió ese Mr. Fantástico la verdad el Warlock bien potenciado hasta el full es una bestia y pues en el siguiente nodo me tocaba darle a Doctor Doom no he dicho el enemigo nos puso un nodo global de flujo entonces pues este Doctor Doom no iba a ponerse difícil la verdad simplemente aproveché la táctica de Quake que es gancho tras gancho hasta que me arrincone en mi pared ahí es cuando ya me lo voy a llevar a puro parry pude haber activado lo que es el eludir y activar destreza pero no quise arriesgarme amigos quise ir a lo seguro la guerra estaba súper cerrada como les dije entonces pues poco vida menos que iba a perder o sea iba a perder un poco más de vida pero pues igual la pelea se hizo y ahora bien me tocaba darle a esta mole y se me habían acabado los potenciadores pero afortunadamente todavía tenía runas amigos entonces dije Pepe no es momento de escatimar en gastos así que compra tu paquete compré el paquete y órale a potenciarme hasta las nalgas nuevamente porque me tocaba darle al jefe y nada más me hacía falta moverme a mí todos mis compañeros ya habían terminado de hecho llevamos muy 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 buena ventaja en hablando de exploración llevábamos más ventaja que el enemigo les llevábamos siempre durante toda la guerra estuvimos arriba por 40 50 nodos entonces estábamos bien tranquilos en ese aspecto pero habíamos muerto bastantitas veces llevábamos 5 muertes amigos 5 muertes y hizo en este punto solamente llevaba creo que 2 o no sé si ya se habían movido y habían muerto ya los otros vatos el chiste que después llevábamos 5-4 que fue cuando ya empecé el directo y ya ustedes lo vieron pero bueno ahorita estamos en mis peleas amigos que sucedió antes de comenzar el directo esta mole si vieron ustedes al principio se me curó pero es porque conseguí la destreza una vez la destreza activada ya no tengo que golpear al enemigo y boom se murió esa mole era rango 5 la verdad sin ningún problema cayó solamente me llevó un poco más de tiempo de lo normal porque pues es normal que te lleve bastante tiempo si no puedes atacarlo y aparte con quake su daño es a base de conmociones y ahora amigos me tocaba darle a este Mr. Sinister que si se ve beneficiado por el nodo global de flujo entonces tenía yo que estar segurísimo que no se me saliera ningún gancho y que mis ganchos no fueran críticos porque si no se iba a activar lo que es la ventaja de poder arraudarles sin embargo puedo anularse haciéndole parry pero para que arriesgar no para que arriesgar todo iba muy bien la verdad creo que es un 6 estrellas rango 2 nada más creo que no es rango 3 por la potencia puedo ver que es rango 2 nada más entonces me está yendo muy bien la verdad 40 segundos habían pasado y ya lo teníamos al 34% de vida esto se debe amigos a que estoy potenciado hasta el full o sea literal como les dije no escatimé en gastos gasté lo máximo que se podía no podíamos arriesgarnos a dar bajas innecesarias amigos ya habíamos dado unas que otras bajas innecesarias que no debimos haber muerto sin embargo morimos y pues ni modo íbamos abajo en bajas eso sí pero íbamos arriba en exploración nos fue muy bien contra este Mr. Sinister nos llevó un minuto 10 segundos aproximadamente para bajarlo y ahora bien me tocaba darle a este Thor Ragnarok amigos déjenme decirles que en esta pelea me me paniqué choqué bien feo y ustedes lo van a ver o sea estoy súper acostumbrado contra Thor Ragnarok porque incluso puedo hacerle la misma técnica que le hice a Doctor Doom en el nodo de Buffet que es gancho tras gancho aquí le tiré mi gancho para crear espacio entre nosotros y así tenga más tiempo para hacer gancho tras gancho hasta que me hasta que me arrincone ya vieron que ustedes apenas me arrinconó ya eludí por mi cuenta y bueno pude beneficiarme de ese de ese método con Quake y le pude quitar casi 30% en las primeras dos conmociones hasta que me arrinconó de hecho ahorita ustedes van a poder ver que cuando porque aparte en este nodo tiene nodo de flexibilidad lo que reduce el aturdimiento bastante tiempo de hecho ustedes están viendo que no le está durando bastante y eso provoca que no pueda yo acumular bastantes cargas de terremoto de hecho ustedes fíjense bien yo ya activé dos terremotos tal cual como al inicio que conseguí dos conmociones y ahorita apenas apenas le voy a quitar otro 30% amigos y ya es la cuarta conmoción que le estoy activando a este Thor Ragnarok por eso esta es la importancia de pelear en esos nodos y miren lo que pasó vieron me golpeó el Thor Ragnarok amigos y la neta si se me subieron ese segundo gancho que tiré lo tiré por equivocación y vean nada más estaba a un pelito a un pelito que ese Thor Ragnarok consiguiera una barra de poder y tuviera que pausarle a mi a mi estilo de Quake de Ludir y esperar a que me tire su superataque amigos esto se complicó bastante porque vean estaba yo a 57% de vida y imagínense un pequeño error me costó casi la mitad de vida otro error pudo haber significado la muerte pero pero lo logré amigos este último porcentaje créanme que fue el porcentaje más largo de todo de toda la temporada que he tenido utilizando a Quake me sentí la neta wow muy muy estresado en ese momento porque la neta tenía controlada la pelea pero sin embargo la cagué y me terminó golpeando y ahora sí potenciarme con el 25% de vida potenciarme con 200% tecno y me tocaba darle a este Weapon X Rango 2 ya me había bajado el Rango 3 y sin potenciarme grandemente entonces estaba muy muy confiado en esta pelea amigos que de verdad fue increíble es un Rango 2 Weapon X pero no quiere decir que no sea difícil amigos mi estrategia fue activarle lo que son dos cargas de virus para empezar a cargarle una barra de poder y que él entre en modo rabia una vez que ya me tenía casi arrinconado dije no vamos a cargarle el primer poder para que lo utilice carga su rabia esperar a que se acabe el imparable y ahora sí ahora sí papá a puro interceptada desde interceptando desde que estoy en mi rincón hasta arrinconarlo a él en su pared con mi especial 2 vean ya lo tenemos prácticamente arrinconado mis golpes con Warlock están siendo críticos los críticos están siendo muy hermosos la verdad el daño que estoy provocando amigos es increíble apenas ha pasado un minuto en la pelea y ya lo tenemos en 33% de vida amigos vean nada más el daño que puede llegar a hacer Warlock es increíble ese daño crítico de 16 mil nombre y dos críticos seguidos de 18 mil vean amigos un minuto 10 segundos 81 golpes y se murió ese Weapon X fue increíble amigos creo que esta fue la pelea perfecta que estábamos buscando en en la guerra pasada que me tocó darle al Warlock perdón al Weapon X de jefe también esta fue la pelea perfecta que estábamos buscando nada más hizo falta que fuera rango 3 pero rango 3 o rango 2 hubiese sido el mismo resultado nada más me hubiese llevado un poco más de tiempo y pues si amigos estuvo muy bueno que les puedo decir ya toda la intensidad estuvo en el en el en el directo de hace rato más de 2000 personas estuvieron viendo el directo más de 2000 personas estuvieron sintonizando el directo el desenlace de la guerra amigos y bueno ahorita vamos a pasar con la pelea del buen que peñate que ahorita les voy a explicar que pedo bien amigos pasemos a la pelea del que peñate se potenció hasta las nalgas vean nada más 20% de daño 30% de daño y vida y 25% de vida wow la verdad que vean nada más igual el tiempo que está que está faltando 12 minutos para que termine la guerra y le dijimos al peñate sabes que peñate es tu momento de brillar dale en la madre y bueno vamos a ver la pelea ya sabemos ya sabemos que se lo bajó a la primera y eso ya prácticamente decidió y full acabó con las esperanzas de ISO 8A porque fue una guerra muy cerrada y literalmente si no moríamos en este nodo con este jefe ya ganábamos porque la guerra en este punto iba 6 a 5 amigos así es 6 a 5 nosotros ya íbamos ganando después de ir perdiendo 4 a 5 entonces veamos esta pelea que en realidad yo no pensé que Omega Red pudiera bajárselo a la primera pero pues el buen peñate está intentándolo bloqueando ataques para intentar cargar las esporas el máximo de esporas posibles uff ahí las perdió porque consiguió rabia oh guay vean todos esos golpes que eludió al comienzo a la madre ok su espora letal ya la consiguió para ir consiguiendo más esporas no mames como como fue que wow una muy buena pelea para 18 esporas consiguió ok ahora si aplicó el dolor su daño está bajando bien gancho tras gancho ok gancho justo cuando se van a acabar las esporas muy bien ok ya le bajó 50% de vida ok de nuevo espora letal el campo letal perdón va a aplicar ok aplicó otras esporas de nuevo ahora ya puede empezar a ganar su rabia uff está a punto de ganar la rabia listo ya consiguió la rabia la rabia animal amigos es imploqueable hasta que se le acabe la rabia ok 23% diablos ahí no podía dejar que lo tocara el 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 está baiteando con golpes débil para que vaya hacia él a la madre que pelea más buena chavos si quieren aprender a utilizar omega red definitivamente tienen que ver el canal de que peñate vean nada más campo letal de nuevo para ir acumulando las esporas a ver si puede conseguir más de 10 que 13 14 15 16 uff 18 esporas de nuevo está nervioso se ve que está nervioso en este punto porque ni siquiera está intentando hacer gancho nada más está atacando y a la chingada como venga uff uff cuarenta y tantos segundos le hicieron falta para que acabara la pelea y lo bajó diablos amigos diablos fue una una pelea intensa amigos y ahora si vayamos a la tabla de posiciones wow la neta felicidades al peñate se la rifó se la rifó increíblemente fue una pelea muy buena la verdad fue creo que ha sido la mejor que le he visto porque supo controlar al wiponex supo mantener la distancia cuando el wiponex tenía la rabia animal la neta se la mamó el vato les voy a dejar en la descripción su canal para que vayan y visiten y vean todos sus videos todos los que sube de guerra la verdad pueden aprender bastante en dado caso que quieran aprender cómo utilizar a omega red porque pues ya ven que mayormente yo siempre les muestro gameplay de quake magic warlock pero nunca de omega red porque no tengo omega red ok entonces es una buena opción para que vayan y vean sus videos y pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy vean nada más a los mvps que peñate en primer lugar chris en segundo lugar y ahí aparezco yo hasta lo último amigos en tercer lugar y si amigos terminamos ganando la guerra y si amigos vamos a quedar en primer lugar ya quedamos en primer lugar necesitamos ganar esta guerra para conseguirlo y que creen amigos 11 11 veces hemos logrado la hazaña de ser primer lugar y creo que son 10 seguidas y 11 al hilo no 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 perdón 10 al hilo y 11 veces primer lugar o no sé si es 11 al hilo y 12 veces primer lugar quién sabe por ahí pero han sido bastantes así que pues si muchos decían que el reinado de Kenobi había acabado pues por poquito y lo perdemos pero lo conseguimos nuevamente amigos fue la temporada más difícil que hemos tenido en toda en todas las demás nos enfrentamos a todas las alianzas tops como mínimo dos veces dos veces nos enfrentamos a For Locky dos veces a SR dos veces contra ISO 8 una vez contra New Nation imagínense más de la mitad más de la mitad de todas las guerras en toda la temporada nos enfrentamos con pura alianza top por qué quién sabe hizo 8A tuvo un poco menos pero igual pues enhorabuena por su tercer lugar y también enhorabuena para New Nation que quedaron en segundo lugar uff amigos ha concluido la temporada de fortalezas la verdad que fue una temporada muy fuerte muy difícil y amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye